Oye, negra hijita, es lo que te quiero Oye, negra hijita, es lo que te quiero Esa es mi mamá, es lo que te quiero Esa es mi mamá, es lo que te quiero Esa es mi mamá Esa es mi mamá, es lo que te quiero 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 Y yo le decía, yo le decía Es mi mamá, es lo que te quiero Es mi mamá, es lo que te quiero 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 Es lo que te quiero, es lo que te quiero